Con el 5 millones de pesos, alocación de fondo para el comprada de semilla y construida también del mga water palm o mga pozo. Ya propone también el agricultor del ciudad, Boy Palacat, aumento fondo para el comprada del mga insecticide. Ya explica si Palacat, que te anticipa ya le, si causa el posible problema del agricultor después del periodo de soles. Base en la explicación de City Agriculturist Boy Palacat, Elía Black, hay monton de clase-clase de mga insecto, hay pude encontrar en mga agricultural land, después el soles, a tiempo también hay que de abundancia al agua. Report del Pueblo After the drought, expect that manada kita ang goza, no? Ancina, ha? Si. Ay, si, albira del... Pero, di amon, di amon mitigating measure también, included in the program, approbation of pesticide. Okay, after this... Yes. After this long drought spell... Mm-hmm. Big up of pests will be coming. I just... I just... I just prayed, kay hindi lang gustas, ay aboyan, army worm lang. Ancina, ha? Basta, Cabalsoles. Report del Pueblo